La historia de la historia ¿Qué tal, Mario? Yo no entiendo cómo tú puedes ser policía ¿Tú sabes cuál es mi problema? Que casi siempre hago lo que no quiero hacer Casi nunca hago lo que quiero hacer Empieza por explicarme cómo está organizada toda esta mierda ¡Cállate! Yo lo que soy es un nostálgico de mierda ¡Qué decadente! Una vana que de tanto decaer se fue a la mierda Vive tu vida, cojones ¡Vivela! ¿Pero por qué yo? A lo mejor es tu destino, Conde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!